Yo les aconsejaría que fueran constantes, que se centren en una estrategia ganadora, que se dejen influir por la gente que le dice que el trading no funciona y que solamente pierden dinero porque se puede ganar mucho dinero y que aprovechen la ventaja de las empresas de fondeo. Bienvenidos a todos a otro video más de TFT y hoy estamos con otro de nuestros traders exitosos de habla hispana. Hoy nos encontramos con el gran Alejandro desde España. Buenos días, Alejandro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es Alejandro? ¿Cómo comenzaste en el trading? Tengo 29 años, voy a hacer 30 ahora en 2024. Soy funcionario del Estado, trabajo para el Estado en España. Entonces quería un sobresueldo, tengo bastante tiempo libre y quería ganar un sobresueldo y fue ahí cuando comencé a investigar sobre el trading y a empezar a formarme. Y bueno, la verdad que me apasionó, fue algo que me encantó y decidí darlo todo por el trading. ¿Pero cuánto tiempo llevas ya haciendo trading? Pues tres años, a punto de hacer tres años y medio ya. ¿Cuánto te tomó alcanzar la rentabilidad, Alejandro? Pues es que la verdad que cómo opero ahora no tiene nada que ver a cómo operaba al principio. Al principio era más swing trading con acciones, pero claro, me vendieron que el swing trading era para hacer una operación y olvidarte estar tres o cuatro días sin mirar el gráfico y yo estaba continuamente delante del gráfico. Entonces finalmente me decidí por hacer intradía, que es lo que más me gusta. Y en principio no tenía mucha idea de las empresas de fondeo, por lo que comencé con trading con acciones y bueno, finalmente me pasé intradía con acciones y luego ya descubrí las acciones, o sea, las empresas de fondeo y por eso hoy opero eso. Realmente la rentabilidad la alcancé a los ocho o nueve meses. Lo único que yo cometía un gran error y era el tema de la avaricia. Era un error que yo cometía mucho porque como operaba con capital propio tenía ganancias, pero claro, yo quería estirarlas y eso fue lo que me llevaba a veces a que la operación se diera la vuelta y obtuviera pérdidas. Entonces gracias a las empresas de fondeo conseguí obtener más capital con menor porcentaje y era lo que necesitaba. Claro, yo pienso que es una gran herramienta porque puedes apalancarte con dinero que no es tuyo. Exacto. Te puedes apalancarle tu habilidad, que es lo más importante. ¿Cómo lograste superar ese problema que me estás diciendo de la avaricia? Porque sea con capital propio o sea con una compañía evaluadora como DFT, la avaricia nos daña a todos como traders. ¿Cómo tú lograste superar esas limitaciones en momentos mentales? Bueno, pues al final yo creo que como traders te haces también como otra persona diferente. Empezar con hábitos, tanto de entrenamientos, que yo es cierto que he entrenado siempre, me ha gustado mucho el deporte, pero empezar a madrugar, a seguir una serie de hábitos de manera continua, a aprender de los errores y sobre todo a valorar el dinero. Porque al final muchas veces estoy operando con la empresa de FunderTrader, a lo mejor estoy ganando 200, 300 dólares y cierro la oposición porque el tipo de operativa mía me dice que tengo que obtener beneficios. Yo obtengo beneficios muy poco a poco, pero la gran mayoría de las veces ganamos en la operativa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sumo muy poco a poco, no hago uno o dos ni nada de eso, opero de otra manera, pero me hace ir obteniendo beneficios muy poquito a poco, pero de manera muy constante. Entonces, me da igual 280 que 300, cierro la oposición y a esperar otro momento. Muy brutal. Eso es para que todos los que están viendo se den cuenta que realmente uno cuando uno tiene un plan, uno tiene un sistema y lo sigue a cabalidad, uno puede alcanzar la rentabilidad. Me encanta. Entonces, ¿qué estilo de trading tú tienes? ¿Tú haces Smart Money, ICT, Soport y Resistencia? Yo hago una, no opero Smart Money, hago análisis técnico y sobre todo a favor de tendencia. Opero con eso y con medias móviles y diferentes temporalidades, sabiendo cuál es la temporalidad y la tendencia en temporalidades mayores. me voy luego a un minuto y cinco minutos y hago la entrada en uno y cinco minutos. Teniendo ese tipo de operativa, sabiendo dónde puede llegar el precio, entro, hago la entrada y luego tanto en largo como en corto, me da igual ese tipo de operativa, pero tanto en largo como en corto, pero siempre a favor de tendencia, es fundamental. Y obtener un beneficio, ya te digo, poquito. Voy sumando muy poco a poco. ¿Significa que, por ejemplo, tú usas ciego-beneficio negativo? Correcto. ¡Ah, qué brutal! Eso sí. Hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo, de verdad. Y este es un método que cualquier estrategia que esté comprobada y testeada es válida, da igual cómo operes, pero al final que acabes siendo constante en el tiempo y que al final tengas beneficios. Da igual que operes cómo operes, que tengas beneficios y ya está. Definitivamente, definitivamente. Yo estuve hablando con un compañero el sábado en una actividad de trading que hubo aquí en Puerto Rico y hablábamos precisamente de eso, porque él opera relación riesgo-beneficio negativa y yo opero relación riesgo-beneficios altas. Sin embargo, él tiene un 90, 80 y pico de por ciento de win rate y yo tengo un 63 a un 69 de win rate. Entonces yo pierdo más que él. Sí, ¿sabes? Más veces. Sin embargo, los dos somos rentables. Y es como dices, no importa. Siempre y cuando tengas un sistema, respete las reglas. Eso va a funcionar a largo plazo. ¿Cuál ha sido el momento más duro en tu carrera como trader? ¿Qué fue lo más difícil que a ti se te hizo? Pues realmente la primera prueba de fondeo que yo realicé, el primer challenge, me quedaban como un 0,2 o 0,3 por ciento para conseguir el porcentaje de la primera fase y era realmente mi primer examen. Y por la valicia, o sea, para mí conseguir un 0,3 o un 0,2 me supone nada. O sea, lo consigo de manera muy fácil. Pero por querer conseguirlo en el mismo momento que había cerrado la posición y me quedaba eso, perdí la cuenta, perdí la pérdida máxima diaria. Y eso fue un palo muy duro porque lo había conseguido. Además, era en el periodo que había un periodo de 30 días que era obligatorio pasar el challenge en 30 días y lo había hecho como en 15, 20 días, como mucho. Y por querer conseguir ese 0,2 por ciento que me quedaba, perdí la cuenta y fue un palo muy duro, la verdad. Sí, todos pasamos por eso. Yo creo que eso es algo que todo trader en un momento va a pasar por eso. ¿Cuáles son tus reglas como traders? Vamos a hablar de tus reglas, de tu sistema. Yo hago 5, 6 operaciones diarias. ¿Cuáles son tus reglas? Sí, pues la verdad que yo no tengo reglas, como dicen que hay que tener reglas, de operar en un horario concreto ni X operaciones al día. Sí que me gusta tener un beneficio diario máximo y saber cortar porque si no puedes entrar en sobreoperar y no es bueno. Pero mis reglas son analizar bien el gráfico, saber la tendencia general en temporalidades mayores. Sobre todo porque yo opero promediando, hago varias entradas, hago una entrada, imagina, en un precio. Si el precio se me va mucho, hago otra entrada. De esa manera, mi precio se reduce, mi precio medio se reduce y obtenemos el beneficio, se supone que de manera más rápida. Entonces, una vez que he pasado mi 0,5% de beneficio diario, yo ahí ya debería cortar o bajar el riesgo en el lotaje que yo opero, para así asegurarme esas ganancias. Ok, brutal. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a algo que para mí es sumamente importante y tú mismo hablaste de esto, en cuanto a hábitos, ¿cuáles son tus hábitos como trader y como persona en general? Sí, pues mi rutina diaria la resumo en levantarme temprano aquí en España sobre las 6 y media, 7 de la mañana. Me bajo a hacer un poco de ejercicio aeróbico, es decir, cinta estática o bicicleta, para activarme un poco. Y una vez que he hecho una media hora de ese ejercicio, ya estoy activado, subo, me tomo un café y ya me pongo delante de las pantallas. Eso lo hago hasta media mañana, 11 y media, 12, que debería haber operado la... Porque aquí abre Londres a las 9 y Estados Unidos abre a las 3 y media, o sea que tenemos el mejor horario en España para operar. Definitivamente que sí. Sí. A las 11 ya debería haber hecho un par de operaciones y se ha dado bien. Ahí ya me bajo a entrenar. Entreno fuerza en el gimnasio y posteriormente ya dejo la mañana libre, como y después opero la sesión de Nueva York hasta las 6 o así. ¿A las 6 de la tarde? Hasta las 6 de la tarde. ¿Esa es la sesión de Nueva York? La sesión de Nueva York abre a las 2 y media Forex, a las 3 y media los índices y cierran como a las 10 de la noche. Ustedes tienen el mejor horario para hacer... Sí, sin duda. Yo traideo Londres. Yo tengo que levantarme a las 2 de la mañana para poder... Eso es una locura. No, definitivamente ya sabemos a dónde nos vamos a mudar. A España. Sí. ¿Qué tú crees que fue el momento donde tuviste esto es lo que yo tengo que hacer? El momento que todo cambió. Siempre hay algo que nosotros como trajer vivimos que decimos que de aquí en adelante todo cambió. Ahora sí que vamos a romper. Pues ese momento ha sido cuando... Yo antes operaba mucho contra tendencias, operar contra tendencias y a lo mejor operaba movimientos muy explosivos hacia una dirección el precio y cuando veía que podía caer ese precio o subir entraba en esa posición. Pero me di cuenta que lo mejor es operar a favor de tendencias y centrarte únicamente en eso porque tienes la probabilidad a tu favor. Si el precio está en una dirección que es hacia arriba pues lo más probable es que el precio siga subiendo. Y ese momento ha sido el que me ha llevado a operar de manera más consistente y con profit más consistentemente en el tiempo. Definitivamente. Eso es clave. La tendencia es tu amiga. Siempre a favor de la tendencia. Eso es clave. Entonces, para ir terminando, hay muchos traders que ahora mismo te están viendo y quizás no han llegado al nivel de consistencia que tú has llegado, que de hecho te tengo que felicitar por ser un trader consistente y disciplinado. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que te están escuchando ahora mismo que desearían llegar al nivel que tú estás? Pues yo les aconsejaría que fueran constantes, que se centren en una estrategia ganadora, que sean constantes con esa estrategia y la prueben de manera continua en demo porque al final muchas veces nos precipitamos en comprar exámenes cuando podemos operar en demo y no hay ninguna necesidad porque cuando tú consigas 3-4 exámenes cumpliendo las reglas y seas constante pasando esos exámenes puedes probar con un challenge que ya va a ser diferente por el tema de las emociones pero que sean constantes, que no se frenen, que se dejen influir por la gente que le dice que el trading no funciona y que solamente pierden dinero porque se puede ganar mucho dinero y que aprovechen la ventaja de las empresas de fondeo porque al final es un apalancamiento brutal que la gran mayoría de personas tanto en España que operan con su capital como en Puerto Rico, en Latinoamérica, nos tenemos que apoyar en este tipo de empresas porque son un apalancamiento que no puede ser en riesgo a tu dinero, básicamente. Definitivo, definitivo. Demasiada de mucha sabiduría ahí. Alejandro, gracias por compartir este ratito con nosotros. Hermanos, muy orgulloso de tenerte como parte del equipo de The Funded Trader. Espero próximamente hacerte otra entrevista cuando sigas retirando. De verdad, un placer, mucha sabiduría que puedo adquirir de tu parte. ¿Alguna de las últimas palabras que quieras compartir con las personas? Pues nada, simplemente eso. Que disfruten el proceso del trading que al final es un proceso muy largo y muy duro porque es cierto que se sufre mucho pero que acaba llegando el beneficio y la recompensa y aunque un día estén muy dolidos que sigan siendo constantes y se levanten al día siguiente con la misma motivación porque el beneficio acaba llegando. Definitivamente. Así que muchas gracias Alejandro y gracias a todos ustedes por ser parte de este programa. Recuerden siempre seguirnos, suscríbanse, denle like a este video y nos vemos en la próxima.